Vale, pues yo soy James Dress, soy el director de crecimiento de OnLive.site, encantado de saludaros hoy. OnLive.site es una plataforma de video commerce y el objetivo de esta charla hoy es explicaros un poco qué es live shopping y video commerce y cómo se puede potenciar el vídeo para el éxito comercial. Titulo esta charla como mostrar, ilusionar y vender. Son tres palabras que no casualmente coinciden con lo que son los pasos del embudo de ventas. A continuación os mostraré cómo encaja esto. Vale, pero ayudadme a poner contexto. Imaginad de momento que estáis en vuestro sofá, como esta mujer aquí, estáis deslizando el dedo sobre vuestra red social favorita, ¿vale? Y estáis pasando por encima de un mar de publicaciones, de imágenes y algo os capta la atención. Es un vídeo que además de llamar la atención, incita a tomar una acción. Hacéis clic y en cuestión de segundos estáis transformado a un vídeo donde el comercio y el entrenamiento se fusiona de manera fácil. Esto es el mundo de video commerce, ¿vale? Donde es una revolución en la manera que compramos, que nuestros consumidores compran y cómo interactúan con nuestras marcas y nuestros productos. Pero antes de empezar con el explicar qué es video commerce, permitidme compartir algunos datos con vosotros. 82% de todo contenido que se consume internet hoy en día es vídeo. El 50% uno de cada dos compradores en Google consultan un vídeo antes de realizar la compra. Y el 100% de las plataformas de redes sociales tienen tienen capacidades de vídeo nativo hoy en día. La pregunta que os lanzo a vosotros y espero contestar en los próximos 18 minutos es ¿cómo están las marcas atendiendo estas tendencias? Y aquí hay unos datos que nos dan pistas, ¿vale? De cómo las marcas están atendiendo esto. He cogido tres verticales, ¿vale? Son tres verticales que os adelanto ya son verticales muy de uso de video commerce. Casi automoción. Más del 50% de los compradores de vehículos consultan, adquieren una experiencia online más interactiva y más completa antes de ni siquiera hacer una prueba de conducción, antes de ni siquiera acudir a concesionario. En el caso de Telecom, más del 50% de los visitantes a las webs de las marcas de telecomunicaciones quieren realizar una compra en esta visita, pero no lo hacen por algún motivo. Y por último, en el caso de Retail, el 57% de los compradores dicen que prefieren bienvenidos, bienvenidos, prefieren realizar una compra online en lugar de en una tienda física. Pero, al contrario, solo un 19% de las ventas de retail que se realizan, o solo un 19% de todas las ventas de retail se realizan online. Entonces, aquí hay un gap importante y una oportunidad también. Estos datos, también investigando, nos han llevado a resumir tres desafíos para el e-commerce, bueno, para procesos de venta online. Primero, el e-commerce tiene una conversión muy inferior que de las ventas en tienda o en persona física. Segundo, productos de margen superior o de valor añadido no se compran online. Y eso tiene un motivo bastante concreto, es porque este tipo de productos o servicios suelen requerir una interacción humana. Y, por último, hay una baja difícil de la marca, de las marcas en el mundo digital. Y resumiendo esto, el problema principal, lo que es el dolor principal de las marcas, es cómo replicamos o cómo se replica el engagement y la efectividad de una interacción comercial cara a cara en el mundo online. Este problema lo intenta resolver el video commerce, donde, como les he dicho antes, intenta empoderar a las marcas para replicar las experiencias cara a cara, las experiencias en persona en el mundo online, potenciando las experiencias audiovisuales en todo el customer journey o, en otras palabras, en todo el embudo de ventas. ¿Vale? Entonces, hablando del embudo de ventas, aquí voy a parar un poquito más en este tiempo, porque aprovecho de no sólo explicar que video commerce permite ayudar a las marcas a bajar el consumidor o el cliente en estos distintos pasos del embudo, también aprovecho para explicaros un poco qué es video commerce. ¿Para cuántos sabéis qué es video commerce o qué es live shopping? La mayoría. Vale. Ok. Live shopping o video commerce, que live shopping es una parte de video commerce, tiene principalmente tres soluciones. La primera, yo voy a explicar estas soluciones también en función del proceso comercial. La primera solución es lo que nosotros conocemos como live shopping. Suelen ser eventos en vivo, que son uno a muchas personas. Estos eventos normalmente se producen a través de un canal de televisión que tiene la propia marca en su página web. ¿Qué hace? Ayuda a generar awareness. También en estos mismos eventos, normalmente hay bastante interacción con la marca e incluso calls to action y la posibilidad de hacer la compra. Por lo tanto, esta primera solución, aunque esta ayuda a la entrada del embudo, también puede en el mismo evento ayudar al consumidor hasta la parte bajo del embudo. Segundo servicio, segunda solución que normalmente se asocia con video commerce es video baja demanda. También normalmente se aloja en el canal de televisión dentro de la web de la marca y aprovecha estos eventos en vivo que se hicieron antes y se grabaron para video bajo demanda. Entonces, un consumidor que entra en la página web de una marca, tiene interés, puede consultar estos videos y le ayuda en esta parte medio del embudo. Estos videos bajo demanda o también se llaman shopables, también son interactivos, también son accionables y también encinta la compra. Y por último, si de todo esto, aún el cliente no ha hecho, no ha realizado la compra, no ha bajado de todo, existe lo que se llama el agente digital o los videos llamadas, uno a uno, ¿vale? Y esto es para la parte de abajo del funnel y también para el post venta, donde ayuda a fidelizar al cliente y aumentar lo que llamamos el lifetime value. Quizás este chat es para este día, pues para ver, es para explicaros cómo estas distintas soluciones ayudan en el embudo de ventas, pero ahora os voy a mostrar casos para concretar, ¿ok? Tengo tres casos, creo que es la parte más divertida para que veáis cómo está en funcionamiento. En primer caso, os voy a presentar a Sara. Sara es una mujer ordinaria, pero con hábitos de compra extraordinarios. Sara, como muchas mujeres, es muy reacia a comprar productos de belleza y cosmética online porque no se fía de las imágenes estáticas y las descripciones que ponen las marcas en las páginas web de e-commerce. Un día, Sara estaba en su red social favorita y vio que su marca favorita, Saigoo Cosmetics, estaba promocionando un evento en vivo, un evento de live shopping. Ella se registró y en el momento del evento se conectó y vio cómo la presentadora y un influencer estaba mostrando productos, la textura, las aplicaciones, los beneficios en tiempo real. Sara pudo también interactuar con él en este evento y se sintió que estaba como si estuviera en una tienda acompañada por un experto de cosmética. Realizó su compra y ahora su hábito de compra ha cambiado completamente. Ahora es más interactiva, es más divertida e incluso compra más. Ese es el caso de Saigoo. Además de convencer a Sara, aquí tenemos el titular que creo que es muy impactante. Saigoo en su primer evento en vivo, que es una marca española de cosmética, vendió 120.000 euros en menos de una hora. Os lo dejo así porque es impactante. Además, consiguió otras métricas muy interesantes. Más de 4 o casi 4.000 espectadores. 26 minutos promedio de visualización de este evento. Es como si estos casi 4.000 espectadores estaban mirando una serie titulado Saigoo. O sea, este tipo de engagement. El 90% de los productos que se lanzaron durante este evento fueron consultados por el público. El 62% de los participantes agregaron un producto, al menos un producto a la cesta de compra y un 47% a realizar la compra. Lo cual llevó a 120.000 euros en ventas. Primer evento en vivo. Ese es un canal de ventas. Ese es un canal de ventas gracias al vídeo. Segundo caso. Os presento a Tomás. Tomás es una persona, un chico español normal, que quería un nuevo móvil y además quería cambiar su contrato de datos. Quería más datos. ¿Vale? Entonces, pues consultando a la página web de Vodafone, vio que Vodafone estaba promocionando un evento en vivo, un live shopping. Se registró igual que Sara hizo con Saigoo y se conectó al evento. Vio en el evento, además de otros casi mil espectadores, como un experto de su marca favorita Samsung estaba explicando de manera muy interactiva, de manera muy didáctica, los beneficios de este nuevo móvil Samsung. Pudo interactuar en el mismo evento a través de un chat haciendo preguntas y pudo realizar la compra. Entonces, espero emocionalmente en casa para recibir su nuevo Samsung, ya sabiendo cómo funciona y su nuevo contrato. Entonces, ese es el evento de Vodafone, ¿vale? Vodafone en este evento, su principal métrica es aumentar la tasa de conversión en un 67%. La parte de abajo del funnel. 67% de aumento de conversión. Si vamos a la parte medio del funnel. 63% de engagement. El engagement es una métrica que nosotros de marketing nos encanta hablar, pero es muy difícil de medir. Pues en las plataformas de videocommerce, en el caso nuestro de online, esto se puede medir a través de la interacción a través de chat, cualquier interacción con los productos, las encuestas y los juegos, etc. Todo esto se mide. Más de 20 minutos de tiempo de visualización por usuario y más de 500 leads generados. Un retorno de inversión muy bueno para Vodafone. Tercero y último caso. Paweł. Paweł es un chico que vive en Polonia y como el 95% de las personas que compran un vehículo consultan la página web antes de realizar la compra, antes de acudir al concesionario. Entonces, Paweł un día estaba en la página web de Skoda Polonia y vio que en la misma página web Skoda estaba proyectando un evento en vivo en el cual un experto desde un showroom central estaba mostrando los detalles interiores y exteriores de un vehículo, de un coche que le interesaba a Paweł. A través de este vídeo pudo interactuar para hacer preguntas y el mismo vídeo incitó a Paweł a agendar una videollamada con este agente digital que os contaba antes. Esta llamada con el agente digital pudo hacer más preguntas, pudo ver la ficha técnica del coche, pudo hablar de la ficha técnica del coche con el experto y agendó una prueba de conducción con el concesionario de la zona donde vive Pablo. Entonces, ¿qué consiguió Skoda con estas acciones? Pues que están mejorando, están haciendo más eficaz y más eficiente el customer journey a través de video commerce. ¿Cómo? Pues a través de este video, estos eventos diarios donde muestran algún aspecto de algún vehículo que tienen, también permite que en la misma página web cualquier consumidor, cualquier cliente puede hacer una llamada de video o puede agendar una llamada más tarde. ¿Qué consigue Skoda con esto? Principalmente su objetivo es generar más leads para sus concesionarios. Es un modelo típico de automoción, donde la marca intenta ayudar a los concesionarios a generar más leads. Más de 250 leads por mes. Cada lead en automoción cuesta 350-300 euros, así que podéis ver un poco, podéis hacer los cálculos, el valor cada mes de esta iniciativa. También están mejorando la satisfacción de los clientes, es algo medible en la plataforma de video commerce y también tienen información analítica de los consumidores, de los clientes. Vale, entonces, esos son los tres casos, espero que os haya gustado. Resumen que los beneficios creo que hablan por sí mismos, ¿no? El video commerce ayuda, lo que mostramos antes, a acelerar la bajada desde arriba abajo en el embudo de ventas. También aumenta el alcance geográfica comercial, muy interesante. Seguro tiene tienda física, puede vender donde quiera. Vodafone, aunque tienen tiendas físicas, pues puede vender a personas que no quieren acudir a una tienda. Y luego, en el caso de Skoda, pues pueden mostrar vehículos a lugares donde quizás no hay concesiones cerca o no es tan conveniente. Generación de leads, muy importante. Y por último, que no os mostré tanto, pero ahora os muestro una cosa, la analítica y datos que se puede conseguir de los clientes y del performance de las iniciativas de marketing de manera muy detallada. Vale, por último, termino con esto. Unas métricas para que os quedéis con esto, ¿vale? Si los casos no os convencieron, pues espero que estas métricas os dan una pista de qué se puede conseguir con video commerce. Si miramos el tiempo promedio que permanecen los visitantes en una página de e-commerce normal, es menos de un minuto. Mientras, la permanencia, lo habéis visto en los casos, la permanencia en eventos realizados, eventos en vivo, live shopping, realizado en nuestra plataforma, es más de 20 minutos. El porcentaje promedio de los usuarios que suscriben a un newsletter es alrededor del 22%, mientras el porcentaje de suscriptores a los canales de video commerce que tienen las marcas a través de online.site es un 64%. Ya estamos en la parte media de funnel. Engagement. ¿Os acordáis que dije que es una métrica difícil de medir? Pero nosotros sí lo podemos medir. En engagement promedio en las redes sociales es bajo, es un 3% como lo miden ellos. Mientras, en los eventos que se emiten, los eventos en vivo que se emiten en live shopping, son más de 57%. Y ya estamos en la parte baja de funnel. La conversión de compra, que al final es lo que nos interesa todo. ¿Cómo podemos vender más? ¿Cómo se puede vender más? ¿Convertir más? La conversión de compra promedio en e-commerce, probablemente muchos de vosotros sabéis, es un 2,5% más o menos. Mientras, en los eventos, nuestros eventos en un promedio de 14. Os he mostrado cifras muy superiores. Por ejemplo, en el caso de Saigoo, era un 47%. Pero bueno, por mí es un 14, que es más de 5 veces que lo que es un e-commerce normal o más estático. Y por último, el abandono de compra de la césita de compra en e-commerce tradicional es un 70%, mientras en nuestro caso es un 3. ¿Vale? O sea que espero con esto, os he dado unas pinceladas de los beneficios de e-commerce y cómo puede potenciar el ciclo comercial. Pero si no me queréis a mí, pues os pongo a algunas marcas que sí ya lo están utilizando y ya confíen en e-commerce y, por supuesto, en nuestra plataforma online.site. Gracias.